El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha tomado conocimiento de la licitación de los concursos para la adquisición de la cocina central y la central de esterilización para el nuevo Hospital Universitario de Cuenca y su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Tal como ha informado la consejera de Igualdad y portavoz Blanca Fernández, estas dos nuevas licitaciones alcanzan un presupuesto de 3,7 millones de euros, cofinanciadas en un 85% por la Unión Europea dentro del programa FEDER 2021-2027 de Castilla-La Mancha y suponen, dice, un nuevo avance hacia la apertura del nuevo Hospital Universitario de Cuenca. Hoy hemos visto dos licitaciones, una sobre la unidad de cocina central y otra sobre la central de esterilización, las dos del Hospital Universitario de Cuenca, dos licitaciones cuyo presupuesto base alcanzan los 3,7 millones de euros que vienen financiados con fondos FEDER al 85% y de lo que se trata es, lógicamente, de ir dando el empujón de equipamiento y de tecnología que necesita el hospital para ser abierto, un hospital que, como saben ustedes, en este momento se encuentra al 90% de ejecución, en el que se está ejecutando la urbanización y se están haciendo los remates generales, por eso ya sacamos a licitación aquellos equipamientos que van a ser imprescindibles para su puesta en marcha. La primera de las licitaciones hace referencia a suministro e instalación del equipamiento, así como a la redacción de la propuesta de implantación necesaria para la puesta en funcionamiento de la cocina central del nuevo Centro Sanitario Conquense. El presupuesto base de la licitación supera los 2.200.000 euros y en ellas incluye el equipamiento, homenaje, cámaras de refrigeración y equipos de refrigeración, así como equipos informáticos y domóticos. La segunda licitación es la relativa al suministro, instalación y mantenimiento del equipamiento, así como la redacción de la propuesta de implantación necesaria para la puesta en funcionamiento de la central de esterilización del nuevo Hospital Universitario de Cuenca. El presupuesto de licitación es de 1.384.000 euros. Por otro lado, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado hoy en Consejo de Gobierno dos convocatorias y formación profesional para el empleo, dirigidas a mejorar la cualificación y la empleabilidad de más de 1.300 personas de la región a través del decreto joven y de la línea sectorial de FP para el empleo. Ambas suman una inversión por parte del Gobierno regional de 12,6 millones de euros. Con dos acuerdos de dos convocatorias que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno. Uno es el contrato joven, el decreto joven, que prácticamente roza los cinco millones de euros de aprobación hoy en Consejo de Gobierno. Y la otra línea que hemos aprobado es la formación profesional para aquellos sectores de oportunidad en Castilla-La Mancha, dotados con 7,6 millones de euros. Es decir, hoy el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a 12,6 millones de euros para políticas de empleo y políticas de formación profesional, con las que pretendemos llegar a 1.330 personas en su conjunto. Gracias. Gracias.